Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta el Mercado Modelo y ya vamos a saludar a Martín Nieves, director de la Secretaría de Discapacidad, y también a Victoria González, que es trabajadora social, para que nos cuenten un poquito más sobre el evento que se va a desarrollar hoy de noche. ¿Cómo les va todo bien? Bien, buenos días. Gracias por recibirnos. Nosotros hoy estamos cerrando un proceso artístico y cultural que desarrollamos durante todo el año pasado y este de festivales inclusivos por los barrios, junto con lo que fue Carnaval Más Inclusivo 2024. Y bueno, va a ser un día de encuentro, de celebración, de reconocimiento de las acciones de todos los artistas y también de anuncios. Victoria, contanos un poco sobre el trabajo que han realizado en los barrios, que viene siendo muy importante. Bueno, buenos días a todos y todas. Y bueno, venimos con este festivo por los diferentes municipios de Montevideo, ya desde el año pasado, en los diferentes territorios, en donde realmente se hizo un festival accesible para todos y todas, específicamente también para las personas con discapacidad. Y bueno, se trabajó coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, con los vecinos y vecinas, y realmente se logró los objetivos que era promover cultura inclusiva. A propósito de eso que ella menciona, qué importante que es que la cultura pueda ser realmente inclusiva y llegar a todos. Sí, la cultura como una estrategia de participación, de realización y de encuentro de todas las dimensiones de la riqueza humana, nos permitió, por ejemplo, conectar compañeros y compañeras de la comunidad sorda, que poníamos nuestros intérpretes de lengua de señas, trabajar la audiodescripción. También tuvimos una preciosa experiencia en carnaval, en el teatro de verano, que hicimos audiodescripción en vivo. Lo que tiene que ver con los diferentes tiempos y las diferentes formas de expresarse las personas. Bueno, todo eso nos llevó a conformar un movimiento y una comunidad artística que de la mano de algunos profesionales vamos a seguir sosteniendo y promoviendo como una forma principalmente de encuentro, de respeto y de dignidad humana. ¿Cómo van a ser las actividades hoy? Bueno, hoy a partir de las 18 horas, de 18 a 21, los esperamos a todos y a todos. Hoy tenemos entrega de certificados de todas las instituciones y personas que participaron en los diferentes festivos, que son más de 300, así que vamos a estar todos. Y también vamos a tener algunos espectáculos artísticos, así que los esperamos acá en el Ex Mercado Modelo. La idea es seguir creciendo, que se viene a futuro. ¿Y cómo ha sido el apoyo, por ejemplo, de las murgas y los conjuntos? Bueno, por lo pronto, invitar a los niños, jóvenes y adultos, que hoy vamos a tener acciones que van desde el picadero, que va a hacer algunas intervenciones. Vamos a tener una preciosa murga de niños y niñas que viene de San Carlos, que vienen especialmente para actuar. Y así, diferentes acciones, como también la presentación de algunas publicaciones de la universidad. Todo esto para contarles que vamos a sistematizar, vamos a escribir, vamos a producir determinadas líneas de acción, pero principalmente los vamos a invitar a todos y todas a hacer tres acciones. En Carnaval, el desfile del año que viene, vamos a promover una bellísima actividad integrada con todos los conjuntos. Vamos a generar talleres de arte y cultura a partir de julio, abiertos a toda la comunidad aquí. Y también vamos a generar una escuela de oficios y arte, que se va a llamar Enrique Toto Núñez, en reconocimiento a un defensor de los derechos humanos de Uruguay. Y ese va a ser el punto de anclaje para recibir, por ejemplo, invitaciones como desde Brasil, que ya nos están invitando a interactuar y con Argentina, y por lo tanto va a ser un punto de referencia para que todos estos artistas y artistas se encuentren en un lugar, se encuentren en condiciones dignas y se encuentren con todo lo que la accesibilidad también aporta al arte, que es un componente más que vamos a ir incorporando. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. No, gracias a ustedes por recibirnos y bueno, los invitamos a todos a venir hoy. Bueno, gracias, los esperamos. Nosotros cerramos de acá, desde el Espacio Modelo. Volvemos con ustedes. Impecable. Gracias, Nadia. Gracias, Hernández.